en méxico a esta hora son las 8 de la mañana y a las 7 un poquito antes de las 7 esta persona mario velasco monroy que es director de una revista una revista impresa en atlacomulco relativo a temas políticos deportivos sociales culturales e interés general publicaba esta fotografía última hora así amanece la estatua del merolico de las mañaneras en atlacomulco méxico apenas hace unos días el ahora ex alcalde de atlacomulco ingeniero roberto telles monroy la inauguró en el lugar que muchos consideran la cuna del priismo y ahí está la estatua del merolico le tomaron la cabeza y la tiraron decapitaron al merolico y el alcalde me hizo recordar lo que ha de estar pensando ahorita cuando ya si ya se enteró cuando se entere ex alcalde al canaca más o menos y mis 50 mil pesos porque eso dice que le costó la estatua que él donó porque dice que pues lo merece el merolico duró yo creo que más el tiempo de la ceremonia de la inauguración que lo que estuvo ahí puesta era si siento era un acto de provocación poner esta cosa justamente en atlacomulco es como si fueran a poner una una estatua de peña nieto a macuspana cuánto iba a durar a quién le iba a gustar es así de lógico el pensamiento de estos payasos de la organización delictiva de la secta no pues bueno ahí está por cierto la estatua con su placa y falta de ortografía lic andrés sin acento andrés manuel lópez obrador presidente de méxico decapitado su estatua derrumbada y no saben qué pinche gusto me da la van a volver a poner pero por lo pronto qué pinche gusto me da saludos